Ya se está realizando el día de hoy el Amazon Prime Day, fíjense que son dos días y bueno ya se está realizando, hoy comenzó, mañana continuará este Prime Day de Amazon en donde se prometen que hay muchas ofertas para la empresa o muchas ofertas vinculadas con productos, descuentos. Si ustedes tienen cuenta de Amazon, pues pongan atención, yo no los invito a un consumo irresponsable, obviamente no, porque creo que todos hay que cuidar nuestro bolsillo, sobre todo en estos momentos, pero si ponga mucha atención porque tal vez si a usted le gusta, le llama la atención o está buscando algún producto, bueno el Amazon Prime Day está por ahí, ponga mucha atención en esto, Amazon una firma líder, ya le hemos dado seguimiento en estos últimos días aquí en Ideas de Negocios y está comenzando. Yo leí por ahí en algunos medios de comunicación que se está dudando un poco de los descuentos, usted vaya, que no le cuenten y dígame realmente si están buenos los descuentos, si no están más los descuentos.